Te miro y me gusta, todo esto me asusta Sueño con que me busques y si quieres te apuntas a bajar La luna de un golpe, te quedas en mi cabeza Más de las doce y ven, que esta noche es pa' bailar el bal Te quiero acerquita, te llamo un whatsapp Hago todo para llegar Esta vez no hay huellas, por favor guíame No tengo la fe que no creía tener Le rezo a cualquiera para que me escuche Y estés otra vez conmigo, otra vez Perdiéndome en esos ojitos café Y ven, que esta noche es pa' bailar el bal Te quiero acerquita, tírate un whatsapp Hago todo para llegar Hago todo para llegar Eres mi vitamina y yo andaba perdida Creyendo que nunca llegarías Todo lo que pienso se materializa Prometo pensar cosas bonitas Nunca me iba a llegar El día que iba a llegar El día que iba a tener Te quiero acerquita, tírate un whatsapp Hago todo para llegar Esta vez no hay huellas, por favor guíame Yo tengo la fe que no creía tener Le rezo a cualquiera para que me escuche Y estés otra vez conmigo, otra vez Perdiéndome en esos ojitos café Te quiero acerquita, tírate un whatsapp 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 Te quiero acerquita, tírate un whatsapp